En el resumen de noticias de esta semana destacamos que autoridades estudiarán ampliar las relaciones sociales que incorpora el delito de femicidio. Según datos estadísticos, actualmente se registran dos femicidios cada mes. Actualmente el término femicidio incluye matrimonios y unión de hecho. Sin embargo, se estudiará solicitar a la Asamblea Legislativa reformar la norma e incluir el noviazgo. En la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres se define el femicidio en el artículo 21, la muerte de una mujer que mantenga una relación de matrimonio, unión de hecho declarada o no con su perpetrador. Tienen los dos elementos, pero quedan por fuera otros. Yo ayer les comentaba por ejemplo el tema del noviazgo. Los tiempos han cambiado, ya la relación de noviazgo es distinta y genera una situación muy similar eventualmente a una unión de hecho, pero no está introducido ese elemento dentro de la norma. El Consejo Superior prohíbe el plástico y el estereofón en las compras que deba realizar la institución. Dentro de las acciones está el no uso de empaques plásticos y de estereofón para comida, tanto el servicio que presta la soda dentro de la institución como aquellas compras en alimentación para los privados de libertad. Esta es una de las 1.114 metas en materia ambiental que se ejecutan en el Poder Judicial y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo una institución referente para el resto del sector público. Otro de los objetivos es que este año dos circuitos judiciales obtengan la bandera azul ecológica. Esto se sumaría a los tribunales de Huecoechea y Turrialba que ya lo obtuvieron. Para este año se tiene pensado la esperanza de seguir apoyando lo que es el plan de gestión ambiental a nivel del Poder Judicial y también lo que es el programa de bandera azul, que ya tenemos dos edificios que obtuvieron el galardón de bandera azul el año pasado y este año están participando nuevamente, además de esos dos, ya este año están participando dos más. Usted ya puede seguir la formulación del presupuesto 2020 del Poder Judicial a través de la página web. Las personas interesadas pueden ingresar a www.poder-enelcentrojudicial.go.cr e ir al apartado de transferencia, ubicar la opción presupuesto. En este sitio puede encontrar las actas de sesiones extraordinarias en las que se analiza y discute el plan presupuestario. En las próximas semanas también estarán disponibles las grabaciones de dichas sesiones. Hasta la próxima semana con más información del Poder Judicial.